Están de un manchón, el Hei Pau haró Una tarde del ano, rando de temprano Hablando cada pichita En cuanto a una bolsita, acomodé de guerrero Cinco presas de puchero Y unas cuantas tortas gritas En dos botellas borradas, iba agua por si acaso Y acomodé con el razo, dos manitas trazadas En las maletas de la, iba a romper pergatas Con loquete y chachatas, en la argolla y gozán Iba a cantar, a trunfar, una crotita de lata